Así es el interior del semisumergible encontrado en aguas del Pacífico Sur y que está siendo analizado por las autoridades de nuestro país. Conozcamos más de estos aparatos que comenzaron a aparecer en Colombia allá por 1993. El de este fin de semana está equipado con tres motores de 75 caballos de fuerza cada uno. Tiene un largo de 18 metros, un ancho de metro 65 y altura de metro 30. Tiene cinco tanques para combustible utilizando gasolina con mezcla. Esta embarcación es hecha de fibra de vidrio. El equipo electrónico tiene un radio, un GPS manual y un compás. Según el director de Guardacostas de Costa Rica, este tipo de naves pueden viajar desde la parte sur del continente hasta México. Es un artefacto semisumergible que está destinado a salir de Ecuador o Colombia y entrar hasta México, incluso. No solo Guatemala, sino que vamos allá. En este caso fue encontrado en estado de abandono, prácticamente hundido. La pericia de nuestra gente, pues logramos ponerlo a flote y llevarlo a golfito. La buena relación con las autoridades sudamericanas hacen que se esté realizando un análisis para determinar la procedencia de este sumergible, que es muy similar al que fue encontrado en julio del año anterior en la zona de Sierpe de Osa. Las características de los motores son importantes y que podrían ayudar para esclarecer el origen de la embarcación, que tendría una capacidad para más de dos toneladas. Para hacer los estudios de estructura, posible procedencia por la serie de los motores, algunas características, ya estamos en contacto desde ayer mismo con la Armada Nacional de Colombia para la inteligencia y los datos técnicos y con la Armada de Ecuador. Nosotros tenemos buena relación y entonces estamos tomándole todos los detalles que se requieren para que los peritos de ellos puedan decirnos, ojalá, hasta la procedencia de dónde salió. Uno de los datos interesantes que rodean a este semisumergible es que en varios casos son utilizados solo una vez. La duda que nos queda es, no sabemos si eso fue una embarcación que estuvo a 200 millas afuera y las corrientes lo vinieron a tirar ahí. La otra que si fue en aguas panemeñas, hizo una entrega y la corriente lo arrastró, lo llevó hasta ahí, como siempre por lo general ocurre. O la otra que si llegaron a ese sitio, a la zona de Punta Eurica, a hacer entrega de algún cargamento, lograron el cometido y una vez entregado el cometido, pues lo descartaron porque uno de estos son ya desechos, solamente los utilizan para un viaje. Lo extraño es que es para un viaje largo y por qué ahí y no devolverse a Ecuador o Colombia si el destino era Costa Rica. Esas son las dudas que tenemos. Dentro de la embarcación encontraron atunes ecuatorianos, galletas colombianas, botellas de agua colombianas y bebidas energéticas. ¡Gracias!